ACNUR designa a Eduardo Stein como representante especial para migrantes venezolanos El funcionario promoverá un enfoque regional coherente frente a esa problemática, en coordinación con los gobiernos, las entidades internacionales y otros agentes relevantes El ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, fue designado como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM El señor Stein aporta su vasta experiencia profesional, su influencia política y su profundo conocimiento de la región que serán fundamentales para apoyar los esfuerzos del gobierno para la protección y solución de las necesidades del creciente número de refugiados y migrantes venezolanos señalaron el ACNUR y la OIM en un comunicado reseñado por agencias internacionales El funcionario tendrá entre sus funciones promover un enfoque regional coherente frente a esa problemática, en coordinación con los gobiernos, las entidades internacionales y otros agentes relevantes Como parte de sus tareas, Stein trabajará de forma cercana y reportará directamente a los máximos responsables de la ACNUR y la OIM Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesario en favor de una respuesta humanitaria, dijeron las organizaciones Punto El enfoque humanitario incluirá, precisaron, el acceso al territorio, la protección de los refugiados y arreglos para que puedan residir en situación legal donde se encuentren ¡Tudo nos wipedan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a울! ¡Gracias a todos! Gracias.